Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos el abecedario, así que vamos a comenzar. Tenemos la primera letra. Adivinen qué letra es. Esta es la letra E. Muy bien chicos, vamos a ir completando la palabra de este vocabulario. Muy bien, vamos con una letra más. Y conoceremos la letra B. Vamos a ir formando la palabra correcta. Muy bien chicos, lo hemos hecho excelente. Vamos con otra letra más. Esta es la letra C. Y colocamos las letras en el lugar que corresponde. Muy bien chicos. Y esta es la letra D. I. Excelente, lo hemos hecho muy bien. ¿Quieren conocer otra letra más de nuestro abecedario? Bueno chicos, aquí tenemos la letra I. Y así que hemos completado esta palabra. Muy bien chicos. Vamos a colocar las letras en el lugar correcto. Muy bien, repitan conmigo. Esta es la letra F. Y aquí tenemos las figuras de nuestro abecedario. Muy bien, vamos por otra letra. ¿Están listos? Bueno chicos, esta es la siguiente letra de nuestro abecedario. Y esta es la letra G. Muy bien, repitan conmigo. Esta es la letra G. Y aquí tenemos las figuras de nuestra letra del abecedario. Vamos a continuar chicos. Muy bien. Adivinen, adivinen qué letra es. Esta es la letra E. Muy bien. Bueno chicos, vamos con otra letra más. ¿Están listos? Repitan conmigo. Esta es la letra I. I. Y aquí tenemos otra letra más de nuestro abecedario. Esta es la letra J. Esta es la letra K. Sí chicos, esta es otra letra del abecedario. Poco a poco vamos a ir colocando las letras en el lugar que correspondan. Esta es la letra L. L. Muy bien chicos. Y aquí tenemos otra palabra con la letra L. Vamos a colocar las letras que necesitamos. Repitan conmigo. Vamos con la siguiente letra. Y adivinen qué letra es chicos. Aquí tenemos la letra M. M. Vamos otra vez. Y conoceremos la letra N. Esta es la letra N. Muy bien chicos. Hemos completado la palabra de la letra N. Vamos con otra letra. ¿La conocen chicos? Esta es la letra O. O. Muy bien. Repitan conmigo. Aquí tenemos la letra O. Muy bien chicos. Vamos a ir colocando las letras en el lugar correcto. Vamos con otra letra más del abecedario. Esta es la letra PI. PI. Muy bien chicos. Poco a poco vamos a ir colocando las letras para poder formar el vocabulario. Vamos por otra letra. ¿Quieren conocerla chicos? Esta es la letra Q. Muy bien. Vamos a ir avanzando con cada letra de nuestro abecedario. Y esta es la letra Q. Vamos por la siguiente letra. Y esta es la letra R. Sí chicos. Esta es la letra R. Vamos con otra letra más del abecedario. Y aquí vemos la letra S. Esta es la letra S. Vamos a colocar las letras para poder formar la palabra del vocabulario. Muy bien chicos. Repitan conmigo. Vamos por otra letra más. Y esta es la letra T. Repitan conmigo. Esta es la letra T. Muy bien. ¿Están listos chicos? Vamos por otra letra. Vamos a conocerla. Y esta es la letra U. U. Y así que vamos a ir formando estas letras del vocabulario de la letra U. Y aquí tenemos otra letra más. Adivinen qué letra es. Y así que vemos la letra B. Esta es la letra W. Sí chicos. Repitan conmigo y verán que es muy fácil. Muy bien chicos. Vamos a colocar las siguientes letras para poder descubrir qué palabra tenemos por acá. Y aquí tenemos la siguiente letra y esta es la letra X. ¡Ex! Muy bien chicos. Vamos con la siguiente letra amigos. Esta es la letra Y. Muy bien chicos. Hemos completado esta palabra de nuestro vocabulario. Y por último tenemos la letra Z. Muy bien. Vamos de nuevo. Bueno chicos. Hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado este juego del abecedario. No olvides dejarme un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comparte este juego y todos los demás con tus demás amigos. Yo te espero en el siguiente video. Chau chau. Chau.